Sí, yo conocí a uno de los choferes y él era el que los tenía que meter en el cajón, los muertos, ¿viste? Y vos no sabés, ese hombre era un muchacho muy bueno, no un muchacho muy joven, pero vos sabés que ese muchacho empezó a consumir droga desde el momento en que empezó a trabajar ahí. Y un día le digo, che, Roberto, ¿por qué ahora estás drogándote así, que vos no eras así? Y me dice, vos sabés que para trabajar ahí tenés que estar drogado, porque si no, no podés hacer ese trabajo, me decía. ¿Sabés lo que es quebrarle los huesos a los muertos para meterlo en un cajón? ¡Ay, Dios mío! Pero igual tenés que estar con un estado de ánimo muy especial, porque no cualquiera va. A hacer ese trabajo. Es un trabajo bastante desagradable. ¡Gener cagón! ¡Marcelación! CSXVORVANO! ¡Não, más, más y bajos, te n thereo trabajo! ¡Pues sosllenos! ¡Pues uno para ¡Besón! 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 ¡Otra! ¡Mana! ¡Dios! ¡Besón! ¡Otra! ¡A la! ¡Puta! ¡Piudas! ¡Besón! ¡I está aquí basta! ¡Y está aquí que si 왜AS? ¡Kü seminar! ¡A esta vuelta! ¡Aúru! ¡FORROLLE! ¡Qué basta! ¡Todo del año ararúr! ¡¡ ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!